¡Oh, el ecuatoriano! La volvieron a sacar, así que podíamos seguir cobrando corners Entre Moisés y Candi, estaba el cambio enganchó Se ve por izquierda, ¡qué pelota! Metió un Buscapiás y Félix Torres, ¡que está encendido! ¡Casi el goleador de la cría al comenzar esta! ¡La empuja nomás! Justicia, ahora sí, merecíamos de estar ganando Ya lo hacemos, otra vez, Félix Torres, 16 minutos En el Rodrigo Paz, la selección tiene dos ¡Están caminando la eliminatoria, Uruguay 1! ¡Qué buena jugada de Ecuador! ¡Qué inteligencia entre Moisés y Candi! Los hombres del Chelsea que se ponen en contacto Y la impotencia de los uruguayos para ver cómo Ahora metido como 9, Félix Torres anota un doblete en el partido ¡Increíble! ¡Increíble! Para ilusionarse, Andrés, Alfonso, por todo lo que está haciendo Y no me refiero al gol, me refiero a esa dupla que están haciendo hoy en el fútbol ecuatoriano en la tricolor